El punto de los licores, dando palo Junior Torres ¿Quién lo ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién lo ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar, sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién lo ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién lo ha visto hojas en un tronco roto? Yo, yo, he salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también conservo en mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Que digo que tengo derecho a ser feliz Yo, 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 yo tengo derecho a ser A ser feliz He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado Desengaños y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Yo, 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 yo En mi voz expreso mi sentimiento Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz A mi pueblo Tengo derecho a ser feliz ¿Quién va a declararse libre de los pecados? Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento y pa'lante que voy Tengo derecho a ser feliz Con, 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 con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz El punto de los licores Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos Tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo, mira dónde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Que ponga música Que hoy quiero bailarte Dile al DJ Que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos Tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor El punto de los licores Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor Si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Me duele ver que tú Se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando si decirte Que me quedan por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu vida me metí Baby ya yo sé Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Las morritas testiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner El punto de los licores Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la bajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy El punto de los licores Tiburona me mordiste con tus ojos Y se me quedó el antojo De ver tu cuerpo en mi mar Tiburona me come con tu perfume Hace rico hasta mi lunes Tu aleta ya es mi soñar Tiburona me mordiste con tus ojos Y se me quedó el antojo De ver tu cuerpo en mi mar Tiburona me come con tu perfume Hace rico hasta mi lunes Tu aleta ya es mi soñar Tiburona 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 Soy Nutella padudona Eres wifey de mi zona Tiburona 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 Tú mis olas amontonas Y a los pulpos impresionas Tiburona Me mordiste con tus ojos Tres desempeño Se me quedó el antojo De ver tu cuerpo en mi mar Tiburona Me come con tu perfume Hace rico hasta mi lunes Tu aleta ya es mi soñar Tiburona 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 Tibu, tibu, tiburona Ay, tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Tú mis olas amontonas Que a los culpos impresionan ¡Me chéne! ¿Qué es? ¿Límite? ¿Y quién es? ¿Quién va a ser? Pues el discrepo ¡A los límites! ¡Súbelo, eh, Luis! ¡Tú vayas, vale! ¡Los puños del sur! ¡Cómeme, cómeme! Me quiero tragar contigo Prendeme tus siete mares Y abrazarte a tus colmillos ¡Cómeme, cómeme! Me quiero tragar contigo Prendeme tus siete mares Y abrazarte a tus colmillos ¡Cómeme! ¡Cómeme, beba, yo voy pa' allá! ¡Dale, mastícame, dame tu paladar! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! Soy carnada de mar ¡Dale, mastícame! ¡Cómeme, cómeme! ¡Tu boca es carnaval! ¡Cómelo! ¡Tu boca es carnaval! ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Rémalo suavecito y que no se hunda! ¡A! ¡Uuu! ¡Multitudes! ¡El bis! ¡Con límite de veintiuno! ¡A! ¡Cómelo! 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 ¡A! ¡Cómelo! 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 café. Me hace daño verte, ojalá supieras, desear tu muerte no es suficiente y si es que se pudiera, no te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea, si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas si no están llorando, en todas las calles veo tu sonrisa, que sugiere tan poco como una lisa, se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato, quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer, y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café, tú no te imaginas lo que yo daría, por sacarte de mi mente, mira que lo intento, lo intento y lo intento, y siempre estás presente, me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Tanto tiempo que he tratado, y no he logrado olvidarte. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días, cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Háblame pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho para creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres El punto de los licores Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura no ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura no ser parte de mí Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y en el que lleno en mi latido Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios, coquetearme despacio, que yo caiga en tus brazos Mi corazón se acelera, porque tu día te llega Sabes que hay luna llena Y te aseguro que me rudo en mi procura mujer Y te aseguro que me rudo en mi procura mujer Y no reparo de lo que te haré El punto de los licores Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ classic Otro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si se hipota No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es corte esto Yeah Cara, de que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ classic Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un reto Te voy a cobrarle Tienes que mirarte con impuestos Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati No ver debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de game away Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo lo Freno si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ classic Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tocándote, yo lo que por el show Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no aguanto a viajar Te voy a correr la muñeta Let's go Eh, eh Uh, uh Feltro, feltro Caleb, Caleb, Caleb Julia Hey, this baby me go Brrr Es un Mauro El punto de los licores Y que suene la orquesta Fusil 4 Voy a pedir su mano A la mora hay que dar de beber Voy a cortar un ramo en uve Para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar bolos Ya les tengo una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Con olio de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar unos palos Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar unos palos Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, viene a pedir mi mano, viene Niña, te quiero decir Que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos Y un floppy de tu persona Niña, te quiero decir Que solo tú me interesas Y el mouse me mueve tu boca Me formatea la cabeza Niña, te quiero decir Que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos Y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir Que el internet de mis sueños Lo conecte a tu sonrisa Y al modem de tus cabellos Yo quiero mandarte un regadito Ábreme tu email Y enviarte un disquet con un Poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero limosí Ni a mi chaleco digo vos Mi hija sin tránsito de jardín Ni un palacio con pagodas quiero yo Solo quiero vuestrín Ni un dibujo de mi rock Por el que no me hagas sufrir Un cariño por la noche quiero yo Porque es muy duro pasar Encuentro en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Y el estetoscopio está de fiesta Y que los rayos de aquí se fundieron Y que su héroe ya se usó Para cruzar el café ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Despierta la noche, se cuesta la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, yeah! Hoy me vi una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Quierga parar en enfermería Sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores ¡Eh, eh, eh! Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores ¡Eh, eh, eh, eh! Al ver mi corazón como la tía ¡Oh, yeah, yeah! Y me placaron hasta el alma Con rayos X y cirugía ¡Eh, eh, eh, eh! Que la ciencia no funciona Solo tú besos, vida mía ¡Eh, eh, eh! Búscate un catéter ¡Eh, eh, eh! Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño ¡Eh, eh, eh! Que me ha subido la bilirruina ¡Ah, ah, ah, ah! Me sube la bilirruina ¡Ay, eh, eh! Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira ¡Ay, eh, eh! Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina ¡No, cero, come! Es un amor que contamina ¡Ay, eh, eh! Me sube la bilirruina ¡Ay, eh, eh, eh! Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira ¡Ay, eh, eh! Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina ¡No, cero, come! Es un amor que contamina ¡Ay, eh, eh! Me sube la bilirruina ¡Eh, eh, eh! Si te dicen que yo me estoy jurando Es la verdad El punto de los licores Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos No esté llorando Ojalá me piense De vez en cuando Y aunque yo hago Como sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Como otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago Como sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro Estoy rota Primero quiero decirte Que no hay un segundo Que pienses que te lo daño Un tercero Si tú se siente vacío El cuarto Insisto Vuelvo llega Vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver Como me dejan visto A veces pienso Que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito Me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví Más te doy Ni así Y aunque yo hago Como sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro Estoy rota Y aunque yo hago Como sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro Estoy rota Ey Esta canción Que no la pongan borracha Hue puta I'll be on the jam El punto de los licores Me conté un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mí No te siento bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverá Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Me gustaría detener Tu vuelo amor Ser la tormenta Que te pide despegar Para mí es difícil Para mí es difícil Detener tu decisión Está en tus alas Si te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdame en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mis perros juegan bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes y en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Oye, Gui No te vayas, mi vida Víctor, Cristiotti Y Rochi Con cariño Me gustaría detener tu vuelo, amor Ser la tormenta que debí de despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti El punto de los licores Enamórame, acorrálame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Enamórame, acorrálame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que no existen Que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorrálame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Tu papi quieres quemarte Tu papi quieres quemarte como el sol a la arena Enreagarte y hacer que olvides tus penas Cuándote amor, de noche a mañana Romperte la ropa, que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama Y enseñarte por qué En esto tengo fama Tu quieres conmigo, lo que yo quiero contigo Veremos que pasa después del vino Enamórame, acorrálame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Aquí que hay swing, papá Sánchez Enamórame, acorrálame Enamórame, acorrálame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Aquí voy otra vez Sánchez el hombre, tú la mujer Dos cuerpos en uno, hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? Rienta suelta la imaginación Ya sabrás por qué mi joven es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secreto Otra copa más y acabemos con esto Enamórame, acorrálame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Te dije que hay swing, papá El papi Sánchez Yeah, baby El punto de los licores Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar que retunaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave lechu Y aquella luna romántica en tu luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Mariluna, mariluna, mariluna De mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna Venga, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, mariluna Mariluna, mariluna, mariluna De mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna Venga, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, mariluna Dame un besito en la hojita, dame un besito en la lengüita Dame un besito que te quiero, dame un besito Desde el día en que te vi, suspiré y me desmayé Al muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no lo pude aguantar Ay, me empalagas con tus besos, que me llevas del infierno Tu cintura me estremece y es el lío que se siente cuando estás cerca de ti Mésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la hojita, dame un besito en la lengüita Dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito, ay mi cielo, dame un besito Por ti muero, dame un besito, tranquilito, dame un besito Música Nosotros tenemos el sabor para ti, para ti, para ti, para ti también Nosotros somos la terraza en Jovem Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Porque hay otra vez que has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no hablo olvido Aunque yo tendré que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado Música Siento, se lo siento De verte hoy en otros brazos Siento, Ana, siento De acariciarte en mi regazo Ay amor Ay amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo en pensamientos ¡Eso! ¡Y las palmitas de arriba! 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 ¿Cuantas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos podrías ver que algo sentías Y no puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir Para tenerte aquí cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Yo por ti Eso Alegría Alegría Burlo de mí al final junto a tu corazón Sé ya está mi razón de vivir al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Yo quiero morir junto a tu corazón ¡Qué rico, sabroso, tan dulce! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Rico, rico, sabroso! ¡Arriba las mujeres! ¡Venezuela! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Ay, qué rico, rico, rico! ¡Ay, qué rico es lo que yo siento Tenerte siempre contento Y que tú me hagas feliz ¡Ay, qué dulce es ese sentimiento! Recorre todo mi cuerpo Y me pone a suspirar ¡Ay, qué rico! ¡Eso, mi gente! ¡Una huya, una huya, una huya! ¡Una huya, una huya! ¡Ay, qué rico es estar contigo! Saber que más que un amigo Mi compañero eres tú ¡Ay, qué bueno fue conocerte! Quisiera nunca perderme Y estés siempre junto a mí ¡Sí, qué rico! ¡Sí, qué rico! ¡Sí, qué rico! ¡Ajá! ¡Ajá! Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo que la sangre mía Y de esto hay nada Descuidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poder alcanzar Y lo dejé la bulla, 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 bulla Señoras y señores Nosotros tenemos En remedio infalible La receta Para que tu vida sea más divertida Esto es La terraza ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar El punto de los licores Yes, Ad fragments I have my muchachita Linda ¿Eh no? No, no, no Me se guapa Linda Biggie top Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito Ay, que buena es tu mamita Que es tremenda es tu y si guapita Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina Sí, me la lleva a la camita Chibiéndome la en cucharita Ya si tengo mi abejita Recién encontré mi y si guapita Sí Ay, yo adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera Sí, me agarra por la muñeca Y acelera bien su cadera Amarra de su cintura Y me hace conocer la luna Sí Yo valoro mi abejita Donde quiera ir con ella voy Linda como una muñequita Ay, estrellita verdadera Te accederá bien su cadera Amarra de su cintura Y me hace conocer la luna Así Yo tengo mi y guapa Mi y guapita Lina, poco azulete Repita Y pelo de morenata Y ese corbe que bonita Si fíjase su tiernita Yo quisiera que usted viera Que linda y guapita Pita Samba TG Yo tengo mi y guapita Sí señor, sí señor Tengo mi muchachita linda Volvido a bailar en Pazuela Sin guapita Yo tengo mi muchachita Sí señor, sí señor Te consigo a pintar linda Con los piecitos para atrás Y para adelante la carita Te consigo a pintar Sí señor, sí señor Tengo mi muchachita linda Todo el mundo ha encendido Hasta que sea de mañanita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Me menea la cintura Si tú eres una venita Mueve, mueve Mueve la caderita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Me menea la cintura Si tú eres una venita Mueve, mueve Mueve la galería Mueve, mueve la galería Sí señor, sí señor Tengo mi muchachita linda Todo el mundo bailar Esta escuela así guapita Tengo mi muchachita Sí señor, sí señor Tengo mi muchachita linda Todo el mundo ha encendido Hasta que sea de mañanita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Me menea la cintura Si tú eres una venita Mueve, mueve Mueve la caderita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Me menea la cintura Si tú eres una venita Mueve, mueve Mueve la caderita El punto de los licores Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Vi pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos La familia y yo tenemos jamás que el amor de padre y madre no se cansa de entregar que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido que a pesar de los problemas familia es familia y cariño es cariño oh 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 los di marcharse con su llanto su laberinto enfrentando en la buena y en la mala juntos caminando y pensé mucho en mi familia los quise tanto aquel momento que sentí que me ahogaba el sentimiento aquel muchacho y mucho amor y mucho amor para enfrentar a la desgracia por más discusiones que hayan dentro de tu casa por más que creas que tu amor es causa perdida ten en la seguridad y que ese cariño dura toda la vida cuánto control cuánto control y cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia mantén mantén amor y control siempre ante la pena caminando caminando la esperanza y el sentimiento dando la espalda no se van los problemas ni la impaciencia resuelve los sufrimientos cuánto control y cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia el punto de los licores